Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Un ansio que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas elevan Nuevas fuerzas tú me das Y todo esto es posible 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 cuando levanto mis manos Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios, bueno es Dios Lo cantamos Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno El centro de todo eres El centro de todo eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, Cristo Te dice hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú El centro de mi vida Si mi vida eres tú De mi vida eres tú Si mi vida eres tú Oh, it's all about you Si mi vida eres tú 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 ¿Qué? Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú It's all for you, it's all for you, God. You are good. Let me hear you say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We're people from every nation. We're people from every nation and time from generation to generation. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you for who you are. Who you are. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ah me 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 we give you all the glory me me y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Estás disfrutando Camp Nubre? Hay poder, poder, sigo a poder Que Jesús murió Hay poder, poder, sigo a poder Que la sangre de Jesús Hay poder, poder, sigo a poder Que Jesús murió Hay poder, poder, sigo a poder Que la sangre de Jesús Hay amor, amor, sigo a la voz Que Jesús murió Hay amor, amor, sigo a la voz Que la sangre de Jesús Bien como tú Jehová entre los dioses Bien como tú Jehová entre los dioses Bien como tú Magnífico en santidad Terrible en dólares Hacedor de maravillas Hacedor de maravillas Bien como tú Jehová entre los dioses Bien como tú Jehová entre los dioses Bien como tú Magnífico en santidad Terrible en dólares Hacedor de maravillas Hacedor de maravillas Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate 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 Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Tú eres el centro, nada importa más que tú Por el universo iré en voz de ti, Jesús El centro eres solo tú El centro eres solo tú El centro de mi vida sé Jesús El centro de mi vida sé Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú no has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo Oh Cristo, tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo 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 Hasta el universo Todo 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 el universo Gracias por ver el video 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 Para mí Oh Cristo Mientras tenga vida Te esperaré Jesús Tu presencia Esencial Para mí Oh Cantamos Oh Cristo Oh Cristo Oh Tu presencia es el cielo Para mí Oh 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 Cristo Oh 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 Tu presencia es el cielo Para mí Oh 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 Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo Tu presencia es el cielo para mí Oh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Come on, shout it And you are good So good, so good Put your hands up and say You are good All the time And all the time You are good You are good All the time All the time You are good Say it again You are good All the time All the time You are good Yeah, you are good All the time All the time You are good If he's been good to you, lift up a sound and pray Come on, come on, come on, come on Lord, you are good Say it again Lord, you are good And your mercy endure it forever Lord, you are good Yeah Lord, you are good And your mercy endure it forever Lift those hands high Come on, bless them now Say it again Lord, you are good You are good Mercy endure it forever I'm looking at a generation who knows how good it is Lord, you are good Yeah From mercy endure it forever Give up from every nation People from every nation and tongue From generation to generation We worship you Hallelujah 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 We worship you For who you are Oh yeah, oh yeah, oh yeah We worship you Hallelujah 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 We worship you For who you are Come on, come on, sing it again ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!